La Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo un proyecto de distribución de gas, esto a raíz de una orden sanitaria que giró el Ministerio de Salud. El proyecto cuenta con la instalación de un gasómetro que está ubicado en la parte externa del mercado. Tiene capacidad para 2.000 litros y en el mercado en promedio hay 66 cilindros, es decir, 1.400 litros. Para él mismo, la Municipalidad invirtió 10 millones de colones. Al respecto, la regidora Kenley Jiménez cuestionó la forma en que se concretó el proyecto y afirma que es una bomba de tiempo. Toda la totalidad del techo del mercado, transportando el gas. O sea, se convirtió eso en una bomba realmente. Yo supuse que cuando lo iban a hacer aéreo, eso iba instalado en un canalete, aparte en una estructura que no comprometiera las instalaciones directamente. Pero bueno, yo soy una persona que tengo que aprender al respecto y me he dado a la tarea de investigar un poco. La concejala afirmó que según una investigación que realizó, las recomendaciones para la instalación no fue por especialistas en la materia. Sucede que la recomendación técnica para ese trabajo está firmada por un administrativo, por dos administrativos funcionarios. Ahí no hay un ingeniero, no hay un criterio de un especialista en la materia. Y acordémonos que el mercado es un centro de conglomeración de personas en forma cotidiana. Jiménez dijo que es necesario realizar una investigación al respecto. Gracias.